Te mostramos lo que se vivió el domingo con un clima que acompañó la tercera maratón solidaria organizada por el Colegio San José. Y por supuesto, ¿a dónde? Acá, en Punto de Partida. ¡Suscríbete al canal! Chicos de Punto de Partida de Canal 10, buenos días a todos. Estamos aquí con el Hospital Pediátrico del Niño Jesús para disfrutar de un nuevo evento, de una nueva carrera, 3 y 6 kilómetros, esta vez disfrazado de Spiderman. Yo siempre corro para diferentes causas, en este caso por Martina y por todos los peques de Juan de Dios Zambrano que necesita trasplante de médula ósea, trasplante de diferentes órganos. Quien les habla debajo de este disfraz es Gabriel Fara, creador de un grupo en Facebook, corredor de maratones con 176.000 integrantes. Y yo me dedico a maratones de 42 kilómetros, siendo en la actualidad el tercer argentino con más maratones finalizadas, 87 por ahora. Así que bueno, les deseo a todos que tengan una linda jornada y éxitos. Y bueno, será hasta el otro nuevo evento. 1, 2, 3, 2, 1, ¡Látida! Les deseo con la postularia del político, ¡sabes ustedes! ¡Látida! We need one this, taste in the blue love. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. La, 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 la La, 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 la. La, 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 la. Oh, oh. Chicos de Punto de Partida, muy buen día. Mi nombre es Luis Pelado para todo el Grupo Águila. Estamos nuevamente, segundo año, aquí presentes para la carrera del San José. Estamos, como siempre, apoyando la campaña de los chicos. Con la gente del Grupo, con Liliana, que es mamá de uno de los chicos, Marco, que es uno de los organizadores. Acá con Mónica, Lechu, a todos acá presentes, apoyando. Una experiencia realmente con toda la familia. Muchos chicos sumados a todo esto. Realmente el día nos ha acompañado. El agradecimiento a ustedes por también estar aquí. Y a todo lo que es la organización y cada una de las colaboraciones y las donaciones que le hacen bárbaro para el tema del hospital. Desde ya, muchísimas gracias. Y quedan todos invitados para la próxima edición. Gracias. Yo es la tercera maratón que la hago con mi nieto. Y yo es la tercera maratón que hago con mis hijos. Jason. Jason. Baby, what's that try? Go, get it, go. If you wanna turn it off, go get a light, or después no hay la más. Yeah, yeah, baby. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime. Un, dos, tres. Un, dos, tres. La, 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 la. Hola, yo soy Martina y somos de Zona Sur y estoy con mi familia y corrimos la maratón de tres kilómetros. Estamos muy contentos por haber llegado. Bueno, solamente decir que fue un lindo momento en familia. Hemos participado todos. Lo importante no es llegar primero, sino bueno, participar y todos juntos. Soy Juan Hernán Roque de acá de Córdoba capital. Bueno, muchas gracias. Una carrera muy linda, muy organizada y es un placer, es un gusto. Vamos, compañeros, corriendo la maratón. Soy la doctora Silvia Ferreira, directora del Hospital Pediátrico del Niño Jesús, Escazacuna, compartiendo un año más esta maravillosa jornada. Queremos agradecer al Colegio San José por esta iniciativa y por tenernos un año más en cuenta. La solidaridad de la gente se asume presente. Más de 700 personas sabemos que se han sumado a esta idea. La entrega de un paquete de pañal, que puede llegar a ser insignificante, para nosotros representa una gran ayuda para tanto paciente internado como ambulatorio. Así que, bueno, nos invitamos y los intimamos a sumarse el año que viene, que seguramente va a repetir este evento el cole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!